¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más. Bueno, bienvenido una vez más a pesar de hace mucho tiempo, desde el año pasado, 2016. Sé que tengo un rato que no subo ningún video de Mortal Kombat, en realidad estaba un poco ocupado. Pero tienen que saber que ya me voy a comenzar a poner al día. Tenemos varias cosas que mostrarles y bueno, en esta ocasión no voy a hacer la Torre Shao Kahn todavía. Pero voy a hacer el desafío de Sub-Zero Guerra Fría. Porque ya muchos de ustedes lo completaron, he de saberlo. Solamente hacen falta 5 días, así que vamos a hacer esto. Hay algo importante que mencionar. El boss en esta ocasión tiene algo especial. Que es que puede hacer que tu equipo sea más lento. Y su regeneración de poder es mucho más rápido. Así que eso hay que analizarlo. No en la primera etapa, pero sí mucho en la segunda. Aún para que sepan que no lo estoy jugando si no lo grabo. No he podido llegar. Todavía no he llevado Scorpion al máximo. Así que vamos a ver si de repente de que a esos 5 días lo cumplo. Y lo tengo al máximo para que se ofrente a este Sub-Zero. Sí creo que nos recomienden. No recuerdo ahorita exactamente qué personaje de estos. Es resistente al congelamiento, al frío y esas cosas. Aunque creo que más que nada lo que me puede ayudar es una carta de equipo. No recuerdo cuál exactamente. Pero la vamos a investigar y cuando hagamos la última parte se la vamos a mostrar para ver. Así que vamos a comenzar con esto chicos. Aquí vamos. Vamos con la primera etapa. A completarla. Tengo un perrito por aquí cerca un poco emocionado. Así que escucharán su ruido por ahí. Tengo un perrito 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 por ahí. ¡Gracias! 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 Que conste, la misma máquina te pide personajes de oro, ¿sí? No me la quiero hacer fácil ¡Gracias! 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 Nadie lo vio Yo tampoco Y esto ya me estaban comentando Que hiciera un video de guerra de facciones ¿Qué piensan? Sería bueno hacerlo como un en vivo A ver cuántas batallas Completas en realidad Porque hay unas tarjetas De equipo Que son de guerra de facciones y en verdad no las tengo Y creo que hacen bastante efectos En las batallas ¿Ok? Aquí está completado hasta un 98% Así que vamos a la última batalla Me piden que Sonja táctica esté en el equipo Ok Este muchacho que vemos aquí Y creo que Voy a seleccionar A alguien especial Bueno Me hace falta Voy a seleccionar A este Por Que tira fuego Y al escorpión que refría Así que vamos a ver como nos va En esta etapa Normal Del desafío de Scorpion Guerra fría Y al escorpión Y al escorpión Wow, congela durante bastante tiempo Pero igual te permite cubrir Más que nada Como que te congela pero permite cubrir Y creo que lo hace solo una vez Porque Sony estuvo congelada todo ese tiempo Y no lo volvió a tirar Tira esta Special 2 Ok, perfecto Bueno, al menos aplicó ese Special 2 Pensé que lo iba a hacer Pero ya saben La táctica puede ser más que nada Para los que no lo hayan completado Cambiar el personaje Pero tienen que saber que cada vez que lo voy a hacer Te va a tirar ese efecto de congelamiento Y pues Es un poco tedioso Dice que incrementa el poder de generación del equipo Y disminuye el del equipo oponente Ok, cada personaje Cold War Guerra Fría Tiene ese poder Y tiene 50% más de golpe crítico En oponentes congelados Bueno mi gente Vamos a dejarlo un momento hasta aquí Vamos a ver si puedo mostrarle La torre Chao Can La verdad es que las batallas que vienen Son bastante difíciles Porque la vez anterior Solamente pude hacer Creo que fueron 3 batallas O 4 No recuerdo ahorita Pero vamos a ver si lo completamos Saludos mi gente Gracias siempre por sus comentarios Por todo su apoyo Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!